Si lo que estás buscando es un lugar para distraerte sin salir de la capital, acá te mostramos una recomendación que no podés dejar pasar. Te presentamos Hostal Cuba Dance, un espacio donde puedes pasar un buen tiempo en familia o bien con tu pareja. Y si quieres seguir disfrutando este hermoso lugar, puedes optar por alojarte una noche. Sus propietarias estarán a la orden para hacer que tu estadía sea la mejor. Y estamos aquí en el bar de Cuba Dance porque les voy a enseñar a preparar un Daiquiri cubano. Vale recalcar que el Daiquiri cubano surgió en Cuba, por supuesto, en el Floridita que es llamado ahora mismo la cuna del Daiquiri. Ahora procedemos a presentar los ingredientes. Tenemos acá azúcar blanco o azúcar de caña, tenemos lima o limón ya recién exprimido y tenemos el hielo. Y por supuesto, no puede faltar ron blanco. Cualquier tipo de ron blanco que usted tenga en su casa o donde esté, en este caso voy a utilizar el 3 años. Havana Club 3 años, que es oriundo de Cuba también. En una coctelera. También se puede hacer en batidora, pero en este caso yo lo voy a hacer en la coctelera porque voy a preparar uno solo. Si es para más personas, más comensales, pueden hacerle una batidora para que sea más rápido y mantiene igual el sabor, no hay ningún problema. ¿Ok? Primero iniciamos poniendo una onza de zumo de lima o de limón. Aquí está, no importa si se derrama. Eso es. Y ponemos el azúcar porque los diluyentes van primero. Primero. Eso es. La cantidad que usted quiera. En este caso, yo lo estoy preparando para mí y a mí me gusta con bastante azúcar, pero usted lo puede preparar con una cucharada que es lo que lleva. Y dos onzas de ron blanco. Dos onzas de ron blanco. Ahí va la primera y la segunda. Ahí está. Le puede echar más. Eso es a gusto del consumidor, como ustedes hacen. Ahora le ponemos el hielito. El hielo sin miedo. Y cerramos la coctelera. Ahora la coctelera. Y ya que está batido, acá tenemos el vaso o la copa, depende de donde lo quieras servir. Ya decorado con un limoncito. Lo decora como usted quiera. Le puede poner una pastilla, le puede poner azúcar en el borde. En este caso, solo le puse un limoncito para hacer algo más sencillo, más natural. Y ahí está. Su trago de daiquiri. Sin duda alguna, Hostal Cuba Dance es la mejor opción para salir de la rutina y disfrutar un rato agradable en familia, entre amigos o con tu pareja. Visítanos de donde fue Barceló Managua, tres cuadras hacia abajo.